El Jefe de los Maya Miren nada más El insecto Justo a tiempo para la transmisión ¿Transmisión? Buenas noches, Nueva York Bienvenidos a nuestro show de hoy El cambio de guardia ¿Qué es eso? ¿Recuerdan cuando honor y lealtad eran más que palabras? ¡Es cemento! Cuando los Maya eran temidos y respetados ¡Hoy los buenos tiempos volverán! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me gustaría unirme a la fiesta Tomen asiento Pronto los veré a todos Si no apago la mezcladora, los jefes quedarán enterrados vivos La detuve Por ahora Evitaré que lleguen a los controles Volvieron a activar la mezcladora También espero haber llegado antes que Yuri ¡Y no hay cemento! ¡Ya no hay cemento! ¡Y antes se caigan! ¡Mi pie! Y se mantuvieran alejados ¡Mi pie! ¡Me atraparon! ¡Si no apaga la mezcladora, los jefes morirán! ¡Hammerheades! ¡Enciendan esa mezcladora! ¿Alguien ordenó una lata de sardinas con poliéster a rayas? ¡Hammerhead es más fuerte que nunca! ¡Morirán! ¡A salvo de nuevo! ¡Por el momento! ¡Que no vuelvan a la mezcladora! ¡Hammerhead hará esta ciudad tan fuerte como él! ¡Muy! ¡Hicos! ¡Sería más fácil derrotarlos si soltaran los escudos! ¿Les parece bien si no bro a estas cosas como tierra? ¡Ay! ¡Se pondrá de moda! ¡Todos creen que los escudos son lo máximo! ¡Pero honestamente! ¡Ay no! ¡Sí! ¡Aún no hay tanto cemento! ¡No dejaré que aumente! ¡Otro come tierra! ¿Cómo harán para no derramar nada adentro? ¡Eh! ¡¿Cómo lo llamaste?! ¡Ah! ¡¿Cometierras?! ¡¿Qué diablos se muerta?! ¡Yo qué sé! ¡Invéntate tú un nombre! ¡¿Qué tal tú mueres?! ¡Ah! ¡Qué original! ¡Alejaré a ese tipo de la mezcladora! ¡Ah! ¡Eh! ¡Alejaré a ese tipo de la mezcladora! No, 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 no. La mezcladora hizo corto y ya no se puede apagar. El cemento va por la mitad. ¡No puedo rendirme! Tendré que envolverla en telaraña. ¡Resiste! ¡Por favor! ¡Eso es! ¡Resistente al cemento! ¡Es otra característica de mi telaraña! ¿Qué tal si nos ayudan aquí abajo? Sosténganse fuerte. Vamos a sacarlos de ahí. Los jefes estarán bien con la policía. Ahora por Don Alto Cabeza Aplanada. ¡Buen trabajo, insecto! Casi arruinas mi gran noche, pero lo arreglaremos. Así es la TV en vivo. ¿Te gusta? El proyecto Olympus en acción. Lo terminé mientras jugabas con los jefes. Así que esa es la última moda en París. Lo lamento, pero ese color metálico no te queda bien. Mi objetivo es revitalizar a la mafia y requiere un liderazgo duradero. Y ahora, soy duradero. Quizá tus partes sean duraderas, pero tú estás loco. Yo sé manejar las relaciones públicas. Ya nadie toma en serio a los Magia en esta ciudad. No nos respetan. Pero cuando me vean partirte en dos, las cosas cambiarán. Es hora de volver a los días de gloria. ¡No! ¡No me golpeé con la cabeza! ¡Será mejor esquivar eso! ¡Golpearle en la cabeza es como golpear en la pared de acero sólido! ¿Crees que esto acabará bien para ti? ¡Dudo mucho que esto acabe para mí! ¡No! ¡Requieres valor para enfrentar al líder de la Magia! ¡Y me gustaría que así se mantengan, gracias! ¡Golpearle en la cabeza es como golpear en la pared de acero sólido! ¡Hora de venidero! ¡Será mejor esquivar eso! ¡Hora de venidero! ¡Te gusta el cambio, araña! ¡Se ve voluminoso! ¿No es considerado la licra? ¡Alto! ¡Queda arrestado! Y sí, convertirte en un crimen contra la naturaleza no fue muy buena idea al final, ¿eh? Recuerda lo que te dije de duradero Los mayas somos muy pacientes Sabemos esperar el momento perfecto para... ¿Yuri? ¡No! ¡Yuri! ¡No lo haga! ¡Capitana! ¡Alto! ¡Esto es malo! La última vez que nos vimos, dijiste algo sobre el miedo ¿Cómo te sientes ahora? De maravilla ¡Argo me! ¡Agó! Eh, ¡páj Construction! ¡Apacificado! ¡Apacificado! ¡ primary! ¡Ay! ¡Van 풍 a aprender a aprender ¡Y si estás en temor! ¡Gracias! Es una pena por la capitana, pero me alegra que ese maldito esté muerto. ¿Quién dijo que lo está? Jefe. ¡Gracias! ¡Ah, ya voy! MJ, llegué a una de las operaciones de Hammerhead. Parece una destilería, pero debe ser una fachada. Ahora, apostaría que es contrabando, como armas ilegales o sombreros de gánster de lujo. ¿Quieres decir fedoras? Creo que eso podría ser casi peor que las armas. Dime si encuentras algo. Fedoras. Cierto. ¡Qué buena idea tuvo el jefe! Estas nuevas impresoras nos hacen la vida más fácil. Más fácil que robarle un dulce a un bebé. Si vas a usar metáforas, técnicamente hacemos nuestros dulces. ¿No? Ah, sí. ¿Entiendes lo que digo? Como sea, notamos un aumento del 300% diario. Y no me estoy quejando. ¿Así que podemos imprimir nuestro dinero y fabricar nuestro whisky? Ja, ese sí es un buen negocio. Sí, pero no exageres con el licor. El jefe no acepta que descuidemos el trabajo. Sí, sí. ¿Cómo logra el jefe salirse con la suya siempre? Eso me sobrepasa, amigo. Seguramente está sobornando a los funcionarios de la ciudad. Sí, claro. Pero, ¿a dónde va el whisky? ¡Eh! ¡Spider-Man está aquí! ¡Atentos! Confía en mí, es menos doloroso así. Son tan lindos cuando están incapacitados. ¡Hay algo! ¡Dejen sus tragos y empiecen a pelear! ¿Beben en el trabajo? Los reportaré a Recursos Humanos de Hammerhead. ¡Está en el aire! ¡Ce microbes! ¡Yo me encargo de este payaso! ¡Está seguro es tu美國! ¡Suscríbete al canal! ¡No te metas donde no te incumben! ¡No podemos perder a nadie más! ¡Cómo hace eso! ¡Spiderman! ¡Nada que quien destruya las impresas! ¿Hacen fiestas aquí? ¡Deberían hacer fiestas aquí! ¡El jefe envía saludos! ¡No hay demasiados hombres caídos! ¡Este tipo va en serio! ¡No diluyamos más nuestra economía, muchachos! ¡Peter, desecasté el archivo que había hecho! ¡Genial! ¡También estoy haciendo cosas importantes! Solo díganme lo que haces mientras voy platicando. Parece que la Capitana Yuri tiene un pasado. ¿Y quién no? Sí, hay algunos registros antiguos aquí. ¿Sabías que es policial en tercera generación? ¿Eh? ¡Viene de familia! Algo así. El padre de Yuki fue expulsado de la fuerza. Condenado y encarcelado por aceptar su voz. Eran de los Magi. ¿Era corrupto? Tal como suena. Me parece que es un tata de compensar los errores de su padre. Y en el proceso acaba con los Magi. ¡Qué fuerte! ¡No me extraña que sea tan dura con esto! Sí. Sé que debería estar escribiendo sobre las fachadas de Hammerhead, pero... Todo esto me resulta preocupante. Llámame pronto. ¡Miren! ¡Miren arriba, idiotas! ¿Quieres un poco de esto? ¡Cuidado! ¡Pedemos hombres! ¡No dejen que entre a la oficina! ¿Tienen más cosas ilegales en la oficina? ¡Un amigo lo preguntó! ¡No está demasiado! ¡El jefe tiene saludos! ¡Es una especie de robot! ¡Ahora está herido! ¡Miren arriba! ¡No está herido! ¡No está herido! ¡No está herido! ¿Cómo? ¡Hace eso! ¡Yo me cago! Uf, los vapores están empezando a afectarme. Iré a la oficina antes de que me desmaye. Tengo que entrar. No hay dinero ni cerveza, pero la contabilidad prueba su falsificación. Y un archivo encriptado también. Terminé aquí. Te enviaré un último archivo encriptado y... No tienes que hacerlo. Ya sé lo que va a decir. ¿Lo sabes? Hammerhead no es el único que puede tener archivos que no debería. Yuri ha sido muy disciplinada. En serio. Está totalmente enfocada en detener a Hammerhead y a los Maya. Dejó de seguir el protocolo. Eso no se ve bien. Por suerte, tiene gente que la apoya. Sí. Escucha, Peter. Todo esto es mucho mejor que las fachadas de Hammerhead. Debo investigar más. Sé que así es. Lo sé. De acuerdo. Te debo una por estos archivos. Y que todo salga bien para tu amiga. Gracias, MJ. Yo también. Gracias. 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 ¡Falta poco para que entre! ¡Puedes tocar el timbre! ¡Falta poco para que entre! ¡Falta poco para que entre! ¡Falta poco para que entre! Me encanta acabar con los bravucones